Yo soy Ventana, pa' todo lo bueno Informativo Municipal La Comisaría Municipal del Cantón Ventanas comunica a la ciudadanía en general que por motivos de Semana Santa, los despendedores de pescado seco, granos y demás ingredientes principales para la preparación de la fonesca estarán ubicados desde el día miércoles 1 de abril en las calles Pacífico Gordillo y 10 de agosto. Así lo indicó el comisario Jorge Tapia. A los comerciantes que en el transcurso de este feriado y días previos a Semana Santa se van a ubicar a todos los vendedores de granos y pescado seco en las calles Pacífico Gordillo hacia la parte de atrás del sector de la Feria Libre por la calle 10 de agosto. Se ha tomado las precauciones, se ha socializado con todos los comerciantes que venden legumbres y demás a lo largo de la calle 10 de agosto y ya se les ha socializado y se les ha dado a conocer que el lugar destinado para la venta de este tipo de productos van a ser sobre la calle 10 de agosto en la parte de atrás de la Feria Libre. Además mencionó que no está permitido la venta de los productos antes mencionados fuera del lugar establecido. Quienes se incumplan serán sancionados, salvo el caso de quienes tengan tiendas establecidas con sus respectivos permisos. Todos los comerciantes que, en este caso por ejemplo las personas que venden tomates, que venden frutas y demás ya se les ha dado a conocer que en la calle está completamente prohibido, completamente prohibido la venta de este tipo de productos. Se va a hacer un solo lugar de manera específica con dos excepciones. La primera excepción es que las personas que pueden vender este tipo de productos son las personas que tienen tiendas que están legalmente constituidos dentro de un establecimiento, tiendas o comisariato. Y la segunda excepción es que las personas que pueden vender también el pescado seco son los comerciantes del mercado de marijos. Nosotros estamos trabajando de una manera coordinada con los diferentes vendedores, no solamente minoristas, sino también los señores vendedores de legumbres mayoristas, los señores vendedores de legumbres minoristas, los señores de las asociaciones de pescado por mayor y por menor, los precios de legumbres, quesos y demás se mantienen. No hay por qué especular o por qué alzar los productos, las alzas no están permitidas. Y en el caso de que la ciudadanía se siente afectada por algún precio exagerado, invitamos a que se acerquen a la comisaría municipal a poner sus denuncias y nosotros tomaremos los procedimientos del caso.